Por quinto año consecutivo, las autoridades de educación de la Universidad Gerardo Barrios de Usulután realizaron el Festival de Canto, con la participación de los estudiantes de las diferentes facultades. El objetivo es contribuir a la formación integral de nuestros estudiantes, que se vea que siempre hay espacios donde él puede desarrollarse y utilizar su tiempo libre. Participan de todas las carreras, son alrededor de 23 cantantes los que tenemos ahora. Este es parte del desarrollo que impulsa dicho Centro de Educación Superior para que los estudiantes se formen de manera integral. ¿Qué pretende? Pues evidenciar esas fortalezas que el estudiante mismo ha aprendido en los talleres que la Universidad le brinda. Tenemos un taller de canto funcionando durante todo el año y parte de esos estudiantes que ahora se incorporan a participar en este concurso, pues han sido formados y han llevado esa particularidad o fortaleza de talento dentro de esos talleres. Y eso es lo que buscamos con este Festival de Canto. Los talleres son abiertos para todos los estudiantes. Además, no representan costo alguno y fortalecen las habilidades y destrezas de los interesados. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.